Lo que vamos a ver a continuación es una serie de videos donde lo más extraño e inexplicable se hizo presente. Videos asombrosos que están fuera de la lógica y que nos demuestran que en el mundo aún hay cosas que no podemos llegar a comprender. Estos son 6 fenómenos inexplicables que fueron captados en cámara. Comencemos. Número 6 Empezamos con este video que fue grabado por un grupo de trabajadores en Estados Unidos. Estas personas notaron una extraña luz que apareció de pronto en el cielo. Esta luz se mantuvo estática por varios minutos y aunque en un principio parece ser un simple destello, cuando la persona que graba realiza el zoom nos muestra que realmente es un extraño objeto que está proyectando este resplandor. ¿Qué crees tú que sea esto? ¿Qué es eso? Eso es donρεamente malo, pessoal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! Número 5 Lo que vamos a ver a continuación fue grabado por la cámara de seguridad de un taller durante la noche. No tenemos muchos detalles de lo ocurrido en este lugar, pero basta con ver las imágenes para notar que esto es algo fuera de lo común. En el video se ve como un objeto empieza a moverse completamente solo, pero se nota que este objeto es demasiado pesado como para moverse sin que nadie lo empuje. Aunque muchas personas han comentado que podría tratarse de una falla mecánica, si ponemos atención notaremos que este objeto no tiene ningún motor ni nada parecido que pueda darle impulso. Por lo tanto, esto simplemente no debería moverse, y aún así lo hace. A continuación, las imágenes. ¡Gracias! Número 4 Si de objetos que se mueven solos hablamos, el siguiente video no puede faltar. Esto fue grabado por un joven quien quedó impactado cuando vio que un columpio estaba moviéndose en el parque. Esto ocurrió cerca de su casa, e inmediatamente el chico se acercó para grabar, pues obviamente no era algo normal. Como se puede ver en las imágenes, el movimiento es constante, como si realmente alguien estuviera subido ahí arriba. Pero por más que esta persona buscó, no encontró a nadie cerca. No, no person is moving it, you know. It is moving for so long by itself. Can you believe that? The ghost is moving the swing. No strings are attached, no magnets, nothing. It is still moving. It is moving on its own. Can you believe that? It is still moving. My God. There are no strings attached. Ghost is moving it. Sin duda todo esto le causó mucho temor a esta persona, pero a pesar de eso se acercó lentamente para ver si había algo impulsando este objeto. I am telling everyone to show that no strings are attached. As you can see it is still moving. Sin embargo, y al no notar absolutamente nada, este se vuelve a alejar y el columpio continúa moviéndose de un lado a otro. Muchas personas están convencidas de que esto se trata de un fenómeno paranormal y se ve que esta persona llegó a la misma conclusión porque al final dejó de grabar y salió corriendo de ahí. Número 3 Número 3 Sin embargo, en el video no se puede ver absolutamente a nadie, por lo que esta persona se llevó un gran susto al ver esto, tanto así que salió corriendo de la casa y no quería volver a entrar. Sin embargo, en el video no simmer wurden terminada. Sin embargo, le miré. Sin embargo, le miré. Sin embargo, le miré a la otra. Cerestdare. secretar. Acpecandfrans conménesis y Impactante verdad, si tu tuvieras una experiencia similar a esta, ¿qué habrías hecho? Número 2 Las luces que veremos a continuación fueron grabadas en el cielo de Boston en Estados Unidos. Estas luces son bastante extrañas, pues aparecieron de un momento a otro en el cielo y claramente se nota que no son drones ni nada parecido. Esto es algo diferente y que dejó impactadas a todas las personas de este lugar. Miren estos tres luces en el cielo, hay solo dos de ellos, ahora otro viene. Miren estos tres luces, como si, ¡Vamos! ¡UFO! ¡Los están ya! ¡Vamos! 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 Número 1 Finalmente quiero mostrar este impactante registro que fue grabado durante la noche. La persona que graba escuchó fuertes golpes que venían de un lugar cercano, así que asustado tomó su celular y empezó a grabar. Lentamente esta persona siguió caminando hasta que finalmente se topó con algo espeluznante. Mira atentamente el video y dime, ¿qué crees que haya provocado esto? Yo, me distressé a grabar. ¡Justatte ver! ¡Vaya conmoровa! ¡Vaya conmovpleo! ¡Vaya conmovpleo! ¿Qué pasa? Pues bien amigos, esos han sido los 6 fenómenos inexplicables Que fueron captados en cámara y que quería compartir No olviden suscribirse al canal para ver más contenido interesante como este Un saludo y nos vemos en una siguiente ocasión Esto es Mundo Misterioso